¡Muñecas! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Venid aquí! ¡Preparados, chivas! ¡Muyos desafío! ¡A un duelo de baile! ¡A muerte! No, 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 no. ¡Kiko, súbela en mambo! No, no, no estoy preparado. A criminal, carita buena pero mala. Cena de la calle, con nadie se compara. Ampeter es que baila así de fiesta, es que no ha tenido que actuar. El puto Ampeter baila así de fiesta, no es coña. Con dos copas se pone a bailar así, no es broma. No es broma, chavales. Vaya empujón le mete, ¿no? El Kiko Rivera en planquita de aquí, gilipollas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aparta, imbécil! ¡Qué privado! Acabemos con esto. No sé qué opinar de este momento del rewine. No sé qué opinar, chavales. Estoy totalmente bloqueado. Estoy totalmente bloqueado. Estoy en High School Musical de repente.